¡Ya deja de leer mis cosas! ¡Es un lugar privado! ¡Ahí hay cosas que la gente no tiene que ver! Sean bienvenidos una vez más a TurboFoston, yo soy Chad, continuamos esta historia de Pokémon Rojo Fuego En este día tan especial para el pueblo mexicano, porque hoy se celebra la independencia de México ¿Y cómo lo vamos a celebrar? Pues, atrapando un Articuno, ¿cómo demonios no? ¡Ja ja! Ahí nos estaba esperando, no sé qué tiene que ver, pero bueno, lo celebramos el día de hoy también, ¿por qué demonios no? Aquí estamos ante el mismísimo Articuno, fuimos a dar una vueltezota, pero preciosa, ahí en la pinche cueva esta de hielo Y entonces fuimos a dar toda la vuelta, batallamos con todos los sujetos, para mover unas rocas tuvimos que regresar hasta el pueblo Fuchsia, creo A entregarle unos dientes de oro a un guardabosque, es que el pobrecito no tenía dientes y no hablaba De hecho decía así como, y no se le entendía más que di madres, así es que ya él nos dio la habilidad de empujar piedrotas, se la dimos a Buff Aquí la onda muchachos, es que no quiero matarlo, la verdad, Spyro está un poquito bajón, pero los demás son unos cabrones, es que vamos a paralizarlo primero Ahora le, órale, órale, cómo no Cómo estos capítulos se van a tratar de atrapar a las tres aves legendares y la verdad les voy a, les voy a decir, no sé, si me voy a cargar ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hijo de tu madre! ¿Por qué? Bueno, lo alcancé a paralizar, muchachos ¡Ah, su madre! ¡Ahora, con qué chingados! Punzonia fue la que se rifó la vez pasada A ver, yo creo que Es que Tortugini Venga, venga, Tortugini Venga, confío en ti, muchacho No me lo mates, por favor Te lo digo a ti, Articuno No me lo mates Bueno, tú tampoco Tú dale un pinche mordisco Una casa sabrosa A ver de qué estamos hechos A la madre, le vamos a bajar Pero tres pinches garbanzos Por golpe, o qué chingados Demonios, se ha cubierto en neblina ¿Y eso qué diferencia? Supongo que sus ataques Se van a hacer más asquerosos, ¿verdad? A ver, vamos a refugiarnos Por si nos toca un buen chingadazo Venga, Tortugini, sube la defensa Eso, perfecto A ver, aguántalo, aguántalo, papi Aguántalo Tú puedes, tú puedes, mijo Tú puedes, tú puedes Eso Ay, no eres muy eficaz, cabrón Imagínate si fuera eficaz, güey No, mames Le vuelas la cabeza, güey No, a ver, vamos a ver Pues vamos a tirarle una demolición ¡Órale, órale! ¡Órale, Tortugini! ¡Ah, madre, Tortugini! Vas bien, vas bien Hasta eso has hecho un buen trabajo Pero, espérame, ¿sabes qué? Voy a traer A Ponzonia Es que Tortugini Estoy viendo que aguanta los chingadazos Y además También le está bajando un poquito O sea, le está bajando lo suficiente Para madrearlo Yo creo que sí Vamos a traer a Ponzonia el ruedo Porque pensaba en Chems también Pero una de esas lo mato No creo que me vean muy bien Después de asesinar a un ave legendaria ¿Verdad? Vamos a ver ¿Telepata? ¿Qué me andabas viendo? ¿Qué viste en mis pensamientos? Chingao Ya no hay respeto, muchachos A ver, venga Diosito santo No me lo mates Diosito santo No me lo mates ¡Eh! ¡Ah! Vientos, vientos Oye, le bajo muy poquito, güey Oh, por Dios A ver si no Me va a recetar un pinche rayote Pero sabroso, ¿verdad? ¡Ya! ¡Deja de leer mis cosas! Es un lugar privado Ahí hay cosas que la gente no tiene que ver ¡Ah! ¡Hijo de tu madre! Por poquito Venga Ya está retrocedido Este es el momento Este es el momento Vamos a vernos jocosos Y aventarle una Pokébola normal A ver qué pedo A ver si no se encabrone Me dice ¡Hijo de tu madre! Me ofendiste ¿Cómo demonios me tratas? Atraparle una Pokébola normal ¡Hijo de tu madre! A ver Ah, no Se sigue protegiendo Se sigue protegiendo Todavía le podría llegar a dar un chingadacito Pero Eh Va a estar bien cabrón Va a estar muy cabrón, muchachos Porque Cualquier madrazo de más Uff No les quiero ni decir Venga, venga Quédate, quédate Quédate ya Quédate ya Puta madre Nos va a costar Siento que nos va a costar Hasta lo mismo que Que Digo, hasta más que Sabdos, ¿eh? Este güey se está viendo Muy, muy Muy luchón el hijo de su madre Por favor, ya quédate, mijo Estás paralizado Hijo de tu madre No, man, no, man Rayo de hielo ¡Aguántalo, ponzonia! Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes Ah, su madre Espérate tantito Cabrón, cabrón, cabrón Te pasaste de lanza Por primera vez la vi así vulnerable, ¿eh? Por primera vez la vi así como de Güey, sácame, por favor Vete, vete, vámonos Vámonos de aquí Se está muy pinche feo Aguanta, aguántalo, tortuguinin Tú ya lo sabes Tú ya conoces este pinche ataque, pedor Aguanta, aguanta Vamos a llenarte Hijo de tu madre Me ha congelado Y ese ataque lo traigo, muchachos El rayo de hielo Pero estaba dudando en ponérselo a tortuguinin De verdad Yo creo que, mira Ahorita vamos a hacer la estrategia, ¿no? La buena Se llama La pociniña, ¿no? Le damos una hiperpoción A una superpoción Hiper, hiper de una vez Hiperpoción a tortuguinin Pobre Spyro, sí me lo mató bien feo A tortuguinin Lo tenemos congelado, no te preocupes Así, así nos ayuda esta onda de Del subrayo congelador Ya se agotó Ah, perfecto Y ahora sí le empezamos a atacar Con pinches pokebolas Pero hasta por el trasero, chinga A ver que le entra Y vámonos Vámonos Hasta que se canse Porque pokebolas traigo, mijo Pokebolas las traigo bien puestas Aquí en mi mochila, demonios Puedo gastar 30 si quieres en ti, chinga Pero vas a caer, compañerito Vas a caer Ultra Ball Para 31 de estas nada más, papi 31 ¿Cómo chingados? A ver ¿Cómo estará de proporción esta? Ey, ey, ey ¡Sí! Justo Estaba hablando No, la Ultra Ball La vez pasada no me funcionó Y la chingé Y en esta, la primera Tómala Articuno se une A nuestros Mira nada más Articuno Pokémon Congelar Es uno de los legendarios pájaros Pokémon Vuela con la cola al viento Haciendo gala de su magnificencia ¿Quieres darle un nombre? Sí, 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 la verdad ¿Cómo que se va a llamar Articuno? No, capricho Ahí está, Ser Electric Y este se va a llamar Vanilla Ice, muchachos Vanilla Ice Porque le queda, ¿no? A ver si cabe Vanilla Ice Vanilla Ice Sí, fuerza, fuerza, fuerza Referencia muy vieja Pero efectiva ¿Cómo no? Venga, Vanilla Eso es todo ¡Vámonos de aquí, muchachos! Vámonos de aquí De una forma rápida y concisa Pensé que nos íbamos a tardar Un poquito más, ¿eh? Eso estuvo sorprendente Estuvo sorprendente, muchachos Pero bueno Ya nuestra siguiente parada Será lanzarnos A menos que tengamos que salir por aquí No, no me acuerdo Ya me salí Ya me salí Ya me verán regresar Si era necesario estar aquí, muchachos Y nuestra siguiente parada Va a ser en el Pueblo Paleta ¿Por qué en el Pueblo Paleta? Porque vamos a tener que Que volar Hasta la próxima Y digo que nadar Hasta la próxima ¡Ay, hijo de su madre! No, pues primero déjame ir a un A un este Un este Pokémon, ¿no? Vamos acá rápido a Ciudad Verde Y ya nos lanzamos a A Paletibirips A Pueblo Paletiux Vámonos Que nos cure tantito Rápido Sí, justo les iba a decir Antes de atrapar a Articuno Les iba a decir Que cómo están Proponcionadas Las Las Pokébolas Porque una Pokébola Normal O sea, tendrá un chance Cierto chance De atrapar a los Pokémons Obviamente se sube un poquito más La probabilidad Con la Super Bowl Y obviamente Aumenta Para la Ultra Bowl ¿No? Pero ustedes vieron Que cuando estuvimos En el desmadre de Zapdos Nos costó un chingo O sea, le aventamos De todo Y lo aventaba Y decía Nel 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 Y nos regresaba Las chingadas Pokébolas Y aquí la verdad Le jugamos bastante bien a Articuno Porque sí Pues no tuvo más que ceder Dijo Bueno, pues ya Me atraparon estos weys Porque realmente No fueron muchas Fueron muy poquitas Pokébolas Mira, por aquí Nos tenemos que ir Muchachos ¿Qué pasó, mi amigo? Ya regresé Siendo todo un campeón Con dos aves legendarias Y un chingo de Pokémons Bien sabrosones La tecnología Es increíble Ahora puedes guardar Y sacar objetos En Pokémon Vía PC Sí Por Bluetooth ¿No? Algo así Vámonos Adiós, mi amigo Re choncho Adiós Ándalos Oye, ¿ahí qué saldrá? ¿No hay nada nuevo? ¿No hay nadie ahí Locochón? Porque luego depende Ah, Tangela Ah, Tangela Demonios Oye, sí quiero una Tangela A ver si no lo desmadro A ver Paralizalo primero Tangela es Si no me equivoco Planta Pero ¿Hielo también? ¿O agua? Sepa el demonio Luego vemos Luego vemos Vamos a darle Hijo de tu Te voy a Pero masacrar Horrible Aguántalo Aguántalo Eso Creo que en eso Ah, puerco del mal Puerco del mal Nada más No sabes Que Spyro Tiene acá Su cambio de piel Muchacho Y te va a mandar Al demonio Ahí te vas a ver Ahí te vas a ver Pokeball Ve Ya una normal Una normalita Es que sí muchachos Hijo de Trump Wey También te O sea wey Acabo de atrapar Un articuno Papi Acabo de atrapar Ya ves Ya se le quitó El envenenamiento Acabo de atrapar Un ave legendaria Wey Y me vas a decir Que tú te me vas a poner Al pedo ¿No? Así como Ay no Pues él es él Yo soy yo Y yo soy más cabrona O cabrón No sé Ahí está Tángela Nada más para la estampita Muchachos Que me gusta tener A todos los Pokemons No No tengo a todos Porque pues ya sabrán Que en Que en este Depende de los juegos Este es rápido Este es rápido Depende de los juegos Este hay Pokemons exclusivos Por ejemplo aquí Creo que no se puede conseguir A Slowpoke Ni a Sansdrew Por ejemplo No sé quién El pelo Esa fuerza No sé quién demonios Este Son exclusivos del otro La verdad No lo sé Bien Pero yo sé que no los puedes conseguir Así tan fácil Y obviamente aquí son los primeros juegos Muchachos Deja que empiece el otro desmadre Ah mira hay mucha gente por aquí A las cuales Al rato regreso Al rato regreso A darles en su madre A darles una lección ¿Por qué no? No más nivel 9 No estás Pero si bien No más Bueno de hecho el que atrapé Es más o menos ese nivel Muchachos A ver sigue derecho 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 No me quito Ay aguado ¿Dónde está la La pinche Va a ser para acá ¿No? La La islota Donde está el Yo voy isla tras isla Chengues madre Pisando tierra Poquito a poquito Corre Corre Ah shit Otro pinche tentacul De nivel 2 ¿No? Este nivel 7 Ah guau Ches Pero bueno es que este Este mar pertenece a Estas aguas Pertenece al inicio del juego ¡Tamadre! ¿Dónde está la isla wey? Ya me estoy desesperando A ver Es que no quiero pelear Con esos weyes Porque me quitan un buen De tiempo Muchachos Digo Ey Móvete Chinga Otra islita wey Rayos Bueno ya me estoy acercando Porque las piedras Están empezando a Ahí está Yo creo que ya se ve Ya se vislumbra Señor tentacul Por favor ya deje de moler Ah 17 Ahí si dijo A ver soy de tu tamaño ¿O qué? Pero la verdad no La verdad todavía estás Chirris Aquí ese es del otro lado Ahí está Hemos llegado a la isla canela Muchachos Qué rico Qué rico es la canela Imagina toda la pinche isla Que huele a canelita Qué rico A ver Veamos Veamos Ahí está el gimnasio ¿No? El gimnasio Blaine Blaine ¿Qué chingados? Ni le vi bien Blaine El maestro de los acertijos Oh por Dios Me da un chingo de miedo Vamos a curar nuestros pokémons Ah no Pues si no traigo Los curantes ¿Verdad que güey? A ver señor Cuénteme la historia De la isla canela Por favor Los científicos Experimentan en el edificio Quemado Es el mismo edificio Al que llaman Mansión Pokémon Bueno Gracias señor Laboratorio Pokémon Vamos al laboratorio A ver qué demonios Hola Buenas Aquí estudiamos A los Pokémon La gente suele traernos Pokémon raros Para analizarlos No pues los míos Están Solo están muy cabrones La verdad No es que sean Tan raros Diablos Hay muchas cosas Aquí adentro Señor Buenas Usted se me hace conocido Hola ¿Quieres cambiar tu Raichu Por Electro? Ay no Tarde Vale Si no quieres Weiza Wey no chingues ¿Sabes? ¿Tienes un Venonat? ¿Quieres cambiarlo por Tangela? Ya tengo a los dos No se preocupen Muchas gracias Por el interés Pero no Encontré este fósil Tan raro En el Moon Creo que es un Pokémon Prehistórico Ah tú eres el que me rifé Que nos fuimos a las michas Mira que loco Mira que loco Oye estos hacen Cambios bastante chafas ¿No? Un Raichu Y un Venonats No 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 Yo así estoy bien Buenas ¿Cómo le va? Tic tac Tic tac Tic tac Voy a enseñarte un movimiento estupendo Enséñasle un Pokémon Verás que guay Se llama Metrónomo No me digas que no suena bien Pues sí A ver A ver quién lo puede aprender ¿No? Porque de repente tenemos Puta mano Gracias muchacho Gracias Te lo agradezco mucho Pero pues nadie quiso Eevee puede evolucionar Y convertirse en tres tipos de Pokémon Oye está muy pinche aburrido Su lugar ¿No? Ya el último Y vamos a dirigirnos al gimnasio Pokémon A ver qué rayos Buenas ¿Cómo están ustedes? Busco un Ponyta ¿Quieres cambiarlo por Seal? No Al revés mejor No Yo tengo un Seal Te lo cambio por un Ponyta Es más Salte a comprar un Ponyta Digo a traer un Ponyta ¡Hola! Soy un científico Muy importante Mucho Sí, 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 sí Y me dedico a estudiar fósiles de Pokémon raros ¿Tienes algún fósil para mí? Pues tengo dos A ver Vamos a ver Ámbar viejo Vamos a darle primero ¡Oh! ¡Oh! ¡Es un ámbar viejo! Es un fósil de Aerodactyl Un Pokémon Jack Extinto Mi máquina recuperadora Hará que este Pokémon reviva Sí, dale Mi chamo, dale Date prisa y dame eso Chad le dio ámbar viejo Y al extraño científico Tardaré un poco Date un paseo mientras tanto Vertebra Vamos a tener un Aerodactyl Muchachos No sé qué pedo con el Aerodactyl Creo Si mal no recuerdo Que es roca ¿No? Roca normal O roca volador Sepa el demonio Pero bueno Ya regresaré Acuérdense Tercera puerta ¿Eh muchachos? Tercera puerta a la izquierda Ahí está el desmadre Señor viejito ¿Cómo le va? Vámonos Voy al gimnasio señor ¿Alguna recomendación o algo así? ¿Hable contigo muchacha? La puerta está ¡Uh! La puerta está cerrada Blaine del gimnasio Canela Es un hombre raro Que lleva años viviendo aquí Antes de que se construyera el laboratorio Ya vivía aquí Ah cabrón Pinche aborigen de la isla ¿Qué chingas? No pues nada más nos queda la mansión muchachos Vayamos a la mansión A ver qué encontramos A ver qué demonios nos topamos aquí ¿No? Ay wey se viven pinche feo A ver Aquí también me topo Encuentros Pokémon salvaje ¿Va? Vamos a subir esas escaleras ¡Ay! Hay gente ahí dentro ¡Qué pinche miedo! ¡Uh! Cuidado Con un rata ¡Aguas! ¡Demonios! ¡Qué raro es este Pokémon! Yo ya vi Aquí vienen a surtirse los piches Este Ah caray ¿Eso es Mewtwo acaso? Un botón secreto Ah chinga mira Pues sí ya Ya le apreté Se le pusieron los ojitos rojos creo Pues a ver qué pasa muchachos Ah carambolas Ya empezaron la jocosidad A ver A ver Ah mira Growlite Bueno eso está mejor Pero ya tengo Tengo a mi chavo Mi chavo Discúlpame Pero nos vamos Tengo creo un Growlite todavía En función ahí guardado En mi compu muchachos Ah necesitamos abrir una puerta Que loco está esto ¡Coffee! Mira justamente lo que dije Aquí vienen los chingados rocket A surtirse Yo creo que me voy a poner Bueno Tal vez algún Un Bulpix Ahorita que mejor Porque son como de fuego ¿No? También Fuego y veneno Uno de los dos Bueno los dos Los dos básicamente Rayos Si me gustaría un Bulpix A un Ponyta Como dijo ese wey Demonios Solamente porque Nada más porque Tengo la esperanza De encontrar buenos Pokémon Por eso sigo Metiéndome en esta madre Pero Nah, 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 nah Mejor ya sé Vamos al pinche repelente Es que sí muchachos La neta Esto de aventarte Toda esta onda así Con una paciencia Como que no Como que no Vamos a poner un máximo repelente Chinga Son más 250 pasones Vámonos Vámonos tranquilos Ahora sí Diario 5 de Julio Guyana, Sudamérica Un nuevo tipo de Pokémon Fue descubierto en el interior De la selva ¡Ay wey! En Sudamérica Ah, creo que es Mew, ¿no? ¿Acaso? Calcio Este está caro Esta madre Vértebra Esa no me la sabía, ¿eh? ¿Qué era? Ah, no puede pasar ¿Qué era el sudamericano Acá el buen amigo Mew? Tenemos que encontrar llaves Tenemos que encontrar cosas A ver, ¿qué es esto? Sing Bien, todos me están dando Cosas bonitas Cosas coquetonas Oh, hay otro librito Diario 10 de Julio Hemos llamado a este nuevo Pokémon Mew ¿Ya ven? Se los dije ¡Ay wey! Te pone la piel chinita Muchachos La piel chinévere Yo creo que Vamos a A lanzarnos Yo creo Directo Chinas Muchachos La neta no sé 6 de febrero Diario Mew dio a luz Ah, caray Ah, caray Oh, ya es que me sacó de onda Abre una puerta Abre una puerta ¿No? A ver, veamos Chingale Otra vez Otra vez Otra vez Es que no manches Muchachos La neta Si está muy cañón Irte No, espérate No, espérate Uno Una más A ver, pues Apriétalo de nuevo Si Perfecto Ya no está apretado Ah, si Si, si, si Mira que buena onda Vamos directo Direction Otro botón A ver, primero hay que ver Que abre Mira, vamos a ver Este aquí rápido Eso Ya vimos que no podemos Ir hacia abajo Ya vieron Entonces apretamos El botón Push the red button Y nos tiene que abrir Por fuerza Esa puerta de ahí ¿No? Si, claro Claro Si yo sé de esto Muchachos A ver, te debería empezar Ah, la madre Chingale Bueno Vamos a tener que rifarnos A fuerza Mi maestro vivió aquí Hace tiempo No me importa Solo déjame pasar Demonios A ver, ¿quién eres tú? Preséntate, por favor Científico Arturo Venga, el pinche Arturito ¿Qué más traes? Ay, güey Pensé que traía a Chems Ya ni modo Ja, ja Ya ni modo, muchachos Vamos a ver Furia Dragón Ching Es malo Oh Esto tiene que bajarle bastante Ah, papá ¿Cómo me quieres? Bueno, si ya me paralizo Pero Hijo de tu madre Yo también sé hacer eso Yo también sé hacer Eso Eh, ya vieron Daño secreto Dale algo bueno Algo bueno Eso Eso Ya podemos cambiar ahorita A Chems Que es el que derrite Estos carnales Perfecto Perfecto Magneton Sí, cambia Sí, cambia por favor Venga mi buen Chems 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 Va a la cancha Ahí está Eso muchacho Presúmeles Pinche fuegazo Ahí chingón Ya se intimidaron Eso está perfecto Vámonos Quémalos Quémalos Todos los Pokémon De inicio Pero no Spyro Crece a un Dragonite Cuando alcanza El nivel 50 Puta Madre O sea No estamos tan Tan lejos Ah, chinganos Nos faltó un buen Vientos No estamos tan lejos Muchachos Pero pues O sea Son ocho niveles Quiera que no O sea Si está cansadito La onda A ver Vientos Más Tenemos En el bolsillo Agaray Y ahora No, 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 no Bueno, a ver Quién sale aquí Vamos a ver Quién sale aquí Nada más A ver ¿Cómo chingados Pasamos del otro lado? A ver Toma Mi ratata Pues así Muy nivel 28 Pero no Me chingues A ver La parte de arriba Tenía dos precipicios Que me dan Un chingo de miedo ¿No? Si me aviento Por el Raticates Nivel Está choncho El cabrón Te digo que aquí Viene el equipo Rocket A surtirse Los cabrones Como está Abandonado El pedo Dicen Agarra todos Los Pokémon Que te encuentres Mira Aquí hay Un pinche Este Pikachu Me vale madre Todos los Pokémon Tienen que ser De esta mansión Miren Aquí les decía Hay dos pedazos Me voy a aventar Chingues A ver si no muero Bueno A ver si me deja ¡Woo! ¡Bum! Verte No sé dónde cae ¡Ah! Pendejo Si me tenía que esquivarlo ¿Y tú ¿Quién eres? ¿Qué te importa Mijo? ¿Quieres pelear o no? ¿Tienes que saber mi nombre? Bueno Pero tú Científico Tico No seas Mamón No seas No seas Mamón Es Para que veas ese nombre Si está muy idiota Muchacho La verdad No importa que realmente Sea tu nombre de pila No 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 puedes llamarte así Y ser científico Muchacho Ya puedes ser el demonio ¡Furia Dragón! ¡Reviéntalo! ¡Reviéntalo a este carón! Ahí está ¡Hijo de su madre! Nada más con que no me piches Desmadre ¡Eso! Yo creo que porque ven a Al buen Spyro Todo azulito Piensan que es de agua ¿No? O sea Piensan que es enteramente de agua Y me lo quieren electrocutar Y es como de ¡Ey! ¡Rei! Tranquilo Yo aquí controlo esta onda ¡Sí! Vamos a cambiar Vamos a ver a Ponzonia Porque a estos güeyes Como les Pero les fascina Les ultramama Envenenar Muchachos Sí pues Ponzonia es Ama y señora Del envenenamiento Es que A bañarse perros A quitarse ese pinche Este Humo venenoso Que traen Hija de tu madre Van a hacer que pierda precisión A ver un rayo Un rayo Un rayo Hijo de su madre Es que sí No me vayan a poner ¡Hijo de tu madre! Ya déjame matarte Disculpame que sea tan directo Pero déjame matarte No seas mamón No me va a dejar No me va a dejar Hijo de tu rechina Les digo Les digo Les digo Pinche estrategia Pendeja Muchachos La neta Si está como de Ay te voy a aventar Hasta que falles Todo el tiempo No te voy a pegar Pero quiero que falles Todo el tiempo Hijo de tu madre Ni te funcionó De tu chingadera Vale Lárguese No me importas Es más Ni siquiera tenías Nada que decir Pero Hijo de tu madre Que pinches Corajas Nada más hago aquí ¡Demonios! Se me olvidó poner El repelente Para los pinches Raticates Creo que aquí Si consigues Ponytas Y magmars Y todos de fuego Y cosas así Pero pues no Hay una probabilidad Bien asquerosa De que no los encuentres Realmente Pero ya regresaré A esta mansión A ver que tranza Muchachos Porque si se ve Interesante Estoy consiguiendo Cosas bien pesadas Mira ahí Ah caray ¿Me voy a salir? ¿Cómo chingados? A ver déjame bajar Porque como que Me voy a salir Ah más puertas Ay wey Más científicos A ver Otro botón Espérame Déjame leer El diario No me vayas a retar Diario Primero de septiembre Mi YouTube Es demasiado poderoso No hemos sabido Contener sus malos instintos Demonios Y aquí está El mismo Mi YouTube Mira Sí Púlsalo Muchachos ¿Quién no lo haría? Pues yo Ah cabrón Me cerraron Hijo de su madre Pues por acá Ni modo Mientras Mientras Restaurar todo Perfecto Perfecto Estos 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 cuesta Un barito En la tienda Tengo que dar Toda la vuelta ¿Qué pedo Con esta mansión Muchachos? Yo creo que aquí Vamos a terminar Este episodio Muchachos Yo quería rifarme El El gimnasio Pero ya vimos que está cerrado Seguramente el cabrón Está aquí ¿No? A ver Es que me da curiosidad Esa salida Pero Ah ya le cerré Qué güey Oh mi Dios Oh mi Dios Tengo que ir A abrirle de nuevo Maldita sea Pero vamos a ver Qué hay en esa En esa cortinita Y ya Digo en ese tapetito Esa salida Aguanta aguanta Uy hijo de tu madre Y vemos qué rayos hay ¿No? Porque sí me da Mucha curiosidad Algo que no me salga De la mansión Y me digan Adiós Adiós Perdiste tu oportunidad Cabrón Ah shit Sí me salí Demonios Hasta aquí Dejamos este capítulo De Pokémon Rojo Fuego En el siguiente Les juro Estaremos bajo Más bien frente A la amenaza Que tenga esta Esta Ya no más Me regresaron al principio Vale madre Entonces Hasta aquí Dejamos este capítulo Si llegaron hasta aquí Consideren suscribirse Y darle un gran like A este video Yo los veré mañana Con otro videito Y en unos días Continuaremos Esta historia De Pokémon Rojo Fuego Ya Les digo Frente a frente A quien esté detrás De todo esto Muchachos Y ya Veremos que tranza Porque la neta Eso estuvo muy feo Que me sacaran por otro lado Eso estuvo muy feo Eso estuvo muy feo Muchachos Pero bueno Ahí los dejo Dejen like Si les gustó algo Yo los veo mañana Yo soy Chad Gracias por ver Cuídense mucho Bye Bye